Los humanos nos manejamos con interpretaciones que son propias de nuestro nivel. El nivel nuestro es el de la Tierra. Estamos con los pies apoyados sobre la realidad, sobre el planeta. O sea, no necesariamente tenemos que estar siempre imaginando, idealizando. Nos manejamos con lo concreto, con lo coloquial, con lo que es de todos los días, con la realidad material, en fin, con todo ese conjunto de cosas. Y no tenemos nociones macro, por lo menos en lo inmediato. Tenemos que parar y decir, bueno, pero ¿esto cómo será desde un punto de vista un poco exterior? ¿Verdad? O sea, ¿cómo podríamos nosotros abstraer los elementos más esenciales de lo que estamos viendo todos los días para hacer una conclusión genérica, no sé, quizás más abstracta, más generalizadora? No, no hacemos eso. Entonces, la ira, el enojo, la furia. Yo creo que se podría pensar, por ejemplo, nosotros estamos viendo un partido de fútbol y vemos que hay una cantidad de jugadores ahí que son, que están de reserva. ¿Verdad? Es por si falta uno adentro, uno se cansa, en fin. También hay unos, hay varios, dos o tres, la reposición de los once jugadores, si es que estamos hablando de fútbol. Entonces, por ahí vemos que en los acontecimientos del partido, uno de los que estaba sentado ahí esperando empieza a hacer ejercicio. ¿Verdad? Y se mueve y corre y hace velocidades, así. Está tratando de acomodar su sistema anatomofisiológico a un comienzo de actividad intensa. Pero lo tiene que hacer en forma artificial, porque el director técnico le digo, fulano, calentá, o sea, entrá en calor, dinamizá tu sistema circulatorio, porque vas a entrar a jugar ahora. Entonces, él hace todo eso, porque el cuerpo necesita esa preparación para arrancar con un desempeño lo más alto posible, porque los que están jugando están todos ya con su desempeño óptimo a nivel fisiológico. Pero el que no, que está sentado ahí sin participar directamente. La ira, a mí me parece que es un precalentamiento natural. La naturaleza nos dotó de eso para cuando hay que entrar en acción rápidamente. ¿Verdad? Es una especie de precalentamiento químico, hormonal. Bueno, hay algo que nos llama la atención, nos enojamos, precalentamos. Bueno, a veces en lenguaje coloquial dice, ah, sí, fulano se calentó. Queriendo decir que se enojó, que se puso iracundo. Que es lo mismo, entró en calor. O sea, se aprontó para la lucha. Ahora, es probable que la ira incluya, por ejemplo, determinado reordenamiento de los valores que tiene el sujeto. Una persona tranquila, mirando las cosas, digamos, con cierta indiferencia, tiene una postura filosófica determinada. Pero cuando está bajo los efectos de la ira, esos valores cambian. A veces sube uno y baja el otro. Se reacomoda la escala de valores. ¿Qué es lo que me importa a mí, podríamos decir? La persona cuando cambia su humor, modifica también su escala de valores. Lo que para nosotros es importante cuando estamos mirando las cosas con objetividad e indiferencia, si se quiere. Bueno, vemos cómo se pelean aquellos dos. Tenemos una escala de valores y tenemos otra escala de valores diferentes cuando tenemos que entrar en acción, cuando estamos comprometidos, cuando la situación nos involucra, cuando vamos a participar de cuerpo y alma. Entonces, yo creo que una cosa que se modifica es el instinto de conservación del individuo. Porque pasa a ser importante el instinto de conservación del especie. Entonces, el enseguecimiento que provoca la iracundia podría interpretarse como que eso es así gracias a que ya no nos importamos tanto, sino que pasó a ocupar un primer plano en nuestra cabeza, en nuestra escala de valores. El grupo, o mis hijos, por ejemplo, o mi cónyuge, o mis padres, lo que sea, yo me pongo, digamos que suicida en el sentido de que ya no me importa más nada. Esto no puede seguir así. Acá la vida mía no es importante. Es importante la vida del otro, o de los otros, o del grupo, o de la familia, o de la especie. Se modifica eso. Entonces, yo creo que nosotros podemos pensar que nuestras actitudes habitualmente están regladas, dirigidas, gobernadas, continentadas, balizadas, encaminadas por los valores que están presentes y activos en el momento en cada uno de la situación. Ya sea que seamos testigos pasivos e indiferentes de una situación, bueno, ahí nuestra escala de valores, yo estoy primero, los demás están después, yo me tengo que cuidar. Digo, nadie piensa así, pero es como si uno pensara así. Pero cuando veo que la situación se complica con algo que me involucra fuertemente, ahí me enojo, me enojo, digamos, me pongo furioso. ¿Y qué es la furia? Es un cambio de valores. Ah, ya no me importó tanto. Es más, no me importó nada. No, no, que sea, no. No, no, esto no puede seguir así. Y en visto la situación, con todo lo que puedo, con todo lo que me haya entrenado para ocasiones de ese tipo, con lo que me salga, con lo que sea. Entonces la iracundia probablemente sea un sentimiento en el cual el instinto de conservación individual modifica a la baja y el instinto de conservación del especie o del grupo modifica hacia el alza. Hay un cambio de valoración interior que es el que va a determinar cuáles serán mis acciones. Porque no es lo mismo una persona que ataca, ¿verdad? O sea, cuidándose de no lastimarse a una persona que, bueno, me hace una cosa ya, no me importa nada. No, y la otra persona, digamos, el atacado o el conjunto de elementos agresivos del grupo que generó mi ira, se las va a tener que ver con una persona más difícil, más agresiva, porque ya no está teniendo en cuenta la conservación de su vida, en no lastimarse, en no tener pérdida de sangre, no le importa nada. No le importa nada. Entonces, digamos, son tremendos las acciones de los terroristas porque son personas que parecen que están entrenadas para ponerse con las acciones y la escala de valores de los iracundos, de las personas furiosas, enojadas, donde ya no les importa el instinto de conservación. Este instinto, el de conservación individual, es un verdadero freno. Yo creo que cuando nosotros después, posteriormente, a nivel histórico, juzgamos cobardía y valentía, lo que quizás estemos juzgando, en qué nivel le quedó instalado el instinto de conservación individual o colectivo. Nosotros terminamos haciendo monumentos de las personas que aparentemente no tuvieron instinto de conservación individual, sino colectivo. Lucharon por mí, que ni siquiera había nacido. Lucharon por nosotros. Entonces, su valentía está dada por cómo se reorganizó la escala de valores en cuanto a defenderse o defendernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!